¿Qué es lo que sucede? Chicas. Chicas, despierten, despierten. Quiero dormir. Chicas, nos quedamos dormidas. No fuimos a ningún lado. Estamos en este estúpido auto de nuevo. Chicas, despierten. ¿Qué? Esta debe ser una pesadilla. Mis piernas están dormidas. ¿No nos ayudaron ayer en la estación de servicios? Diana, no encontramos una estación de servicio. ¿Qué? Chicas, mamá, papá. Nos salieron a buscar. Yalia, ¿quién nos va a buscar? Estábamos en el campamento. Todos creen que salimos a un torneo. Chicas, no lloren. ¿Dónde está Nastia? ¿Dónde está Nastia, chicas? Chicas, recuerden. Ayer fuimos a buscar a una estación de servicio, pero no la encontramos. Nos regresamos. Me senté con Diana y Liali atrás. Sí, me senté atrás con Nastia en mis brazos porque estaban todas sus maletas. Chicas, ¿por qué están gritando? No entienden la situación en la que estamos. Estamos a la mitad de la nada. No tenemos señal. Y este estúpido auto no quiere andar. Y no tenemos idea de dónde está Nastia. ¡Nastia! 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 ¿Dónde estás? ¡Nastia! ¿Vieron en los matorrales? ¡Nastia! ¿Dónde estás, Nastia? ¿Dónde estás? Chicas, está claro. Si no respondes, ¿por qué fue a algún lado? Chicas, no sé ustedes, pero yo ya muero de hambre. Ya quiero comer. Sé que debemos seguir la dieta, pero tengo hambre. Diana, bien, lo siento. Esto no es el campamento. No hay cafés, no hay restaurantes, nada. ¿Saben qué, chicas? No soy como ustedes. Yo sí vine preparada. Nunca salgo de casa sin un emparedado. Shusha, empaca tus cosas. Toma tu maleta. Hoy nos mudamos a esta habitación. ¿Qué, chicas? Shusha, ¿estás asustada? Te mudarás a la habitación de las porristas. Chicas, ¿de verdad? ¿A la habitación de porristas? ¿Por qué me hacen esto? Explíquenme por qué. Shusha, las porristas se fueron. Ya no hay animadoras. Hay dos habitaciones libres. Ana y yo aquí y tú sola allá. Sola en una cama grande. Chicas, pero díganme, ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Para qué? ¿No me quieren un poco? Es bueno que no haya porristas. Así tenemos el control absoluto del campamento. ¿Me parece si revisamos? Revisemos. Bien, habitación. Adiós. Tengo que irme a otra, donde hay una cama muy grande. Y por cierto, es más cálido que aquí, pero me tengo que ir. Diana, ¿qué pasa? Es tu auto y no sabes cómo arreglarlo. Lialia, lo siento. No soy un mecánico. No sé nada de autos. Y por cierto, tu aliento apesta. Lo siento, Diana. El tuyo también. Bien, Lialia. Lo siento. No me puedo lavar los dientes aquí. Oh, Dios, gracias por esa comida. Me caerá muy bien. Oh, mi maleta. Oh. Ya voy a... Chicas, miren, esa es la maleta de Nastia. Quiere decir que está cerca y vendrá pronto. Ay, una espiguilla se metió en mi zapato. Oigan, ¿tienen toallitas húmedas? Sí. Y si la maleta de Nastia está aquí, seguro fue a algún lugar cercano. No, chicas. Es malo que su maleta esté aquí. Si se hubiera ido, se la habría llevado. ¿Qué tal? ¿Qué tal si alguien se la llevó? Uy, mis salchillas favoritas. Chicas, me acerqué por una merienda, pero hay que buscar una forma de arreglar el auto. No podemos pasar otra noche así. Cielos. Antes no había conexión y ahora menos. Escucha, Lialia. ¿Y si vamos a la estación de servicio de nuevo? ¿Me acompañas? Diana, no quiero cruzar ese campo de nuevo. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar aquí para siempre? Porque yo en lo personal no sé cómo regresar al campamento. Diana, comparte la salchicha. No, chicas, lo siento. ¿Qué me dijeron ayer? No saques las salchichas porque todo el auto va a apestar. Así que me perdonan, pero solo tengo para mí, ¿ok? Bien, Diana, bien. Chicos, esto es un caos. ¿Es un campamento o una burla? Sí, eso tiene que parar. Las porristas se fueron del campamento y comenzó el desastre. Hola, chicos. ¿Por qué están gritando? Tienen una algarabía. ¿Con quién nos podemos quejar? ¿No podemos dormir en la habitación? Sí, es insoportable. No dormimos en toda la noche. Los basquetbolistas no nos dejaron dormir en la cama. Durmieron todo el día. Perdedores. No lo entiendo. ¿No pueden imponérseles a los basquetbolistas? ¿Nos van a meter en ese problema? No, pa, cálmate. Kevin, ¿es verdad? ¿Los jugadores de básquet te molestaron? Sí, queremos irnos a otro lado o que le digan a los basquetbolistas que la habitación es compartida. Sin las porristas nada funciona bien. Sí, todo es una anarquía. Chicos, ¿de qué hablan? Es genial que no estén las porristas. Ahora estamos a cargo. Pondremos las cosas en orden. ¿Dónde están los basquetbolistas? ¡Dormidos! Ta, 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 ta. Chicos, hola. Habitación nueva. Los despertaremos ahora. ¡Oh, por Dios! Bien, hoy tendré el clóset de Diana. Buscaré su viejo uniforme de porrista. Me lo pondré y me tomaré muchas selfies. ¡Oh, por Dios! Shusha, ahora vivirás la vida de las porristas. Básquetbolistas, ¿cuánto tiempo piensan dormir? Ya es hora de levantarse como siempre. Y para que lo sepan, esta cama no es solo suya, es compartida. Sí, sí, miren, han dormido 24 horas. ¡Sí! Básquetbolistas, ¿no escucharon? ¡Despiértense! ¡Ay, me molestan! ¡Despierten! Chicas, ¿creen que podrán despertarlos así? Ya lo intentamos. Le echamos agua encima. Mordimos sus dedos, no sirvió. Le puse fuego y tampoco sintieron nada. ¡Oigan, basquetbolistas! Y aquí hay dos jugadores de básquet. ¿Dónde está Michael? Solo dos regresaron del club ayer. Michael no regresó. ¿No regresó? Lo siento, chicos, pero en esta situación no podemos hacer nada. No hay suficientes porristas. Bueno, ya lo entenderán. Despiértenlos. Oye, niña, no. Ustedes dijeron que estaban a cargo. Tienen que hacer algo. No vamos a dormir en el piso otro día. No queremos. Diablos, no es fácil ser la que manda, pero podemos. ¿Qué haremos? Tengo una idea. Podemos mudar a los chicos a la habitación de las porristas. La cama es más grande. Chicos, esta es una idea. ¿Cómo no hay porristas? Se mudarán a la habitación de ellas. ¡Hurra! Baja el volumen de la música. Bien, Diana. Te observaré muy bien mientras devoras tu comida. Y cuando pidas agua, yo no te la voy a dar. Diana, ¿me darás a mí? Toma. Oye, mira cómo tomo agua. Chicas, tomen una salchicha para ustedes. Solo denme un poco. También tengo sed. Vamos. De hecho, odio las salchichas. No como carne, pero hoy parece ser la excepción. Toma, Diana, el agua. Vaya, Diana, ¿cómo te comes estos emparedados? Tú, ¿no? Yo sí. Diablos, Shusha. Naciste para ser una porrista. Todos mis amigos se sorprenderán al ver mi belleza. Soy una porrista por descubrir. Bien, logramos una reubicación. Sí, ahora viviremos en una habitación grande, con paredes rosadas. Habrá una regla, chicos. En esta habitación yo seré el jefe. Bien, Kevin. Lo mejor es que la cama es grande. ¿Qué? Oh, chicos, no entren. De hecho, soy una porrista y no se entra a la habitación de las chicas sin tocar. Shusha, ¿qué estás haciendo? Viviremos aquí. Así que, Shusha, vete. Oigan, cuidado con mi chica. ¿Qué quieren decir con que me salga? Las encargadas me mudaron para acá. Ana y Nopa. ¿Lo ven? Incluso mi maleta está aquí. Yo llegué primero. Shusha, no te preocupes. No solo a ti te reubicaron, a mí también. También viviremos aquí. Así que necesito espacio para colocar mi ropa. No está mal, no está mal. Pondré un colchón aquí. Este será mi lugar. Archum, ese es mi lugar. Chicos, se deben estar olvidando de algo. Yo soy la única que debería dormir en la cama grande. ¿Dónde están los espacios libres? Shusha, eres mi porrista. Viviremos juntos. Sí, Patrick. Ya soy una porrista. Shusha, siempre supe que eras la mejor. Patrick, pero no pasarás la noche aquí, ¿verdad? Estas son mis pantuflas nuevas. Bien, chicos, sacan esta asquerosidad. Aquí irán nuestras medias. Espacio perfecto. Bueno, chicas, comemos, nos refrescamos y continuamos. Chicas, ¿creen que apestamos? Diana, claro que apestamos. Hemos estado todo el día en este estúpido auto. Chicas, ¿creen que nuestros basquetbolistas nos extrañen? Seguro se sienten solos sin nosotras. No nos hemos comunicado. ¿Quién nos entiende, chicas? No supimos apreciar lo que teníamos. Extraño a los perdedores, los basquetbolistas, el campamento. También extraño el campamento. Escúchenme, chicas. Olvidémonos de la melancolía. Metamos las maletas en el auto y vayámonos. ¿Qué haremos con el auto? ¡Lo empujamos! Bien, Diana. Diana, alto, espera. No cierres la puerta. La maleta de Nastia. Alto, Diana. No. ¿Qué tal si Nastia regresa y no está su maleta? Es lógico. Si ella regresa y ve su maleta, además, la puede necesitar para algo. Diana, déjala aquí. Tenemos que irnos. Sí, vamos. Nastia, ya nos vamos. Diana. Empujemos el auto. Vamos, chicas. Nuestro lema. Las conejitas son fuertes. Las conejitas lo lograrán. Las conejitas lo lograrán. Vamos, chicas. Vamos. Chicas, a este ritmo empujaremos por mucho tiempo. Tranquila, Diana. Nosotros podemos. Somos fuertes. Vamos, chicas. Somos fuertes. No vale rendirse. No se rindan. ¡Vuelve! ¡Vaya, chicas! ¡Nos quedamos en nuestro querido auto! Ni tan querido. Ya, chicas. No más lágrimas. Vaya, allí están nuestras maletas, nuestros cosméticos. Mi teléfono estaba ahí. El mío también, Diana. Chicas, basta de mocos. Encontraremos el camino a casa. Sí. Ok. Quiero dormir en paz. Quiero ir a casa. Yo también quiero ir a casa. Chicas, caminen. Cielos, amigas. Ya quiero estar en el campamento. Quiero un baño de burbujas. Chicas, estoy segura de que nos están esperando. Sí, ya están preparando el baño y la comida para nosotras. Las conejitas son fuertes. Las conejitas lo lograrán. Las conejitas lo lograrán. Max, ¿te acuerdas de algo? Dormí mucho, Bernardo. Oh, vaya, qué noche. Bernardo, haces así a cada rato. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde está Michael? Bernardo, Michael no está en la habitación. ¿No te acuerdas? Ayer se quedó en el club lavando los platos. Ah, claro, ordenó el plato más costoso y no tenía dinero para pagarlo. Recuerdo ese moco. Bernardo, no es moco, eran ostras. Tampoco las digerí bien. Sí, Michael no tuvo suerte. Oye, ¿y las burristas por qué no nos despertaron? Están en el campeonato. Claro, se fueron del campamento y nos dejaron. ¿Qué estará haciendo Yana? Bernardo, a mí no me importa lo que esté haciendo Lialia. No digas eso. Si las burristas se quedaban, Diana habría pagado la cuenta de Michael y él estaría aquí. No habrá más burristas en el campamento. Se fueron al campamento y no se han comunicado. Parece que se sienten muy bien allá. Y tal vez tienen nuevos novios. ¿Qué están mirando? Sus burristas no vendrán. Y ahora estamos a cargo. Ana, como dijiste, si estás a cargo, qué bueno que es así. Sí, Kevin, todo será como yo diga. Chicos, pondré nuevos anuncios y esperaremos por nuevos vacacionistas. Oh, al menos hay alguien aquí. ¿Por qué desaparecieron? ¡Basquetbolistas! ¿Qué están mirando? ¿Cuándo comemos? ¿Michael regresó? No estamos esperando a Michael. Por cierto, las burristas no se han comunicado. Ya no tienen su puesto. No más burristas. Estamos bien sin ellas. Chicas, ¿sienten ese olor a espinaca? Comida sana. Ya estamos en casa. ¡Llegamos! Chicas, somos conejitas y siempre ganamos. ¡Hogar! ¿Dónde están todos? ¿Dónde están los basquetbolistas? ¿No nos recibirán? ¡Basquetbolistas! ¡Basquetbolistas! ¡Perdedores! No aparecen. Y de ahora en adelante el menú del campamento cambiará. Emparedados, pizzas, pastel de cerezas. ¿Les gusta eso? ¡Sí, nos gusta! Oigan, chicos, cúbranme, por favor. Estoy frita. ¡Ayuden! ¿Burristas? ¿Por qué están tan sucias? ¡Basquetbolistas! ¡Basquetbolistas! ¿Ya terminó el campeonato? Cielos, ya me había imaginado la pizza. ¿Perdedores? ¿Perdedores? ¿Basquetbolistas? ¡Agua! Salchichas. Espinaca. ¡Agua! Diana, ¿qué te sucede? Kevin, te digo después. Chicas, ¿qué les pasó? Diana, necesitas ir a la cama. Sí, chicos, denle like y suscríbanse al canal. Y esperen por más videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!